Vos neto, vos neto, vos neto ¿Qué onda pues, Nito? Acabo de venir del centro Y acabo de ver a aquella tu mujer que te estabas cantineando aquella noche ¿Cuál? Ya que decías que era el amor de tu vida Ay, Dios mío, Nito, ni me la mencioné, mira, porque... Ay, Dios mío, es que era tan chula vos Me gustaba todo Mira, sus ojitos, sus pestañas, sus pelos, sus cachetes, sus manos, las piernas, las uñas Me gustaba todo, todito, todo, mira vos Ay, neto, y para vos era un poema, era una mujer hermosa ¿Por qué no andas con ella? Es que lo que pasa es que había algo que no me gustaba, vos, Nito Ay, neto, pero con lo que me acabas de decir, sella lo que sella Estaba más chula que eso Ay, bonito, lo que pasa es que no lo podías pasar por alto vos Lo que pasa es que no me gustó que el marido fuera tan feo vos Y para colmo pego en los bobonatos, bonito Ay, Dios mío, picando la muela vos Amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a Moralejas, el programa donde las risas abundan Claro que sí, Raúl, estamos extremadamente contentos de recibirlos una semana más En esta casa llena de risas, anécdotas, vivencias y de todo un poco Hoy queremos recordarles que nos pueden sintonizar a través de Canal 7, Canal 429 de DirecTV O bien desde www.chapintv.com ¿Qué opina Raúl si hoy empezamos con nuestra edición? Con una historia y su respectiva Moraleja Me parece muy bien Y saben amigos, quiero hablar acerca de algo que el pensador Thomas Paine dijo El carácter Es mejor cuidarlo que rico grave Pues la manifestación del carácter es lo que una persona hace cuando se haya desprevenida Es decir, que es el mejor indicador de qué tipo de hombre o mujer es esa persona Por lo que eso también me recuerda al ejemplo que les voy a dar a continuación Si hay ratas en el sótano y entramos de manera repentina Probablemente nos vamos a encontrar con las ratas Sin embargo, la velocidad con la que han ocurrido las cosas No es lo que ha hecho que las ratas existan Simplemente no les he dado el tiempo suficiente para que se escondan De la misma manera, no es la provocación repentina lo que hace que yo esté de mal humor Simplemente demuestra lo malhumorado que soy Moraleja Aprendamos a ser personas que le dan atención solo a las cosas que son importantes para su vida Prestemos la atención a lo que nos edifica Formémonos como personas tolerantes Que respeten y que ayuden en todo lo que se pueda Pues al final en la vida tenemos que gozar de lo bueno Y no permitir que lo malo nos haga explotar Ahora sí seguimos con lo que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes Aquí en Moralejas Este Chema, muchachá Fíjense, 35 años tiene ya Y le digo, pues Chema, no te da tristeza que todos tus amigos de tu edad ya todos están casados Ay, sí, tío, pedí Pero lo que pasa es que no sé cómo ayudarlos Muy bonita Muy, 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 muy bonita Dracunillo, qué agradable impresión me he llevado con esa muchacha Ma que sí, es que ella es mi novia Sí, 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 me enteré Esa muchacha merece un buen hombre Totalmente de acuerdo Esa muchacha en realidad merece un buen hombre Sí, yo lo sé Por eso, cásate con ella antes que lo encuentre Ahora ya entendí por qué Raúl está tan enamorado, encandilado y atento con su chica No, por supuesto, señores, es que eso es enseñanza de vida Aprendamos a cuidar lo que tenemos y sobre todo a valorarlo Por eso sigamos aquí en Moralejas donde hay enseñanzas, pero sobre todo risas Boneto, ¿vos acaso sabes quién es el vaquero más cochino del pueblo? Póchica Boneto, ¿no vos? ¿Y es de quién es? Yo ni me lavo Teneto, son bayunco Pero te apuesto que vos no sabes quién es el vaquero más araganote del pueblo ¿El vaquero más araganote? ¿Y es de quién es vos? Mira, es uno que yo ni tomaré la molestia de nombrarlo vos Pero tiene botas, chalecos, sombrero y es bien feíto Y para colmo está enfrente mío La mansión que tenemos atrás es conocida como la mansión Versace Anteriormente el dueño era Gianni Versace, un diseñador de modas impresionante Que fue asesinado al interior de esta casa en el año de 1997 Ahora es un restaurante de lujo Continuemos Justamente así Justamente así quería agarrar a Cabo Morales Cabo Morales Cabo Morales No sabe usted que en el reglamento de la institución está prohibido dormir mientras se trabaja No se preocupe mi sargento, yo no estoy trabajando Queridos amigos, bienvenidos una vez más al Dato Curioso Hoy hablaremos acerca del sueño Y resulta que si tú duermes las 8 horas diarias que recomiendan Cuando cumplas 99 años habrás pasado durmiendo 33 años Curioso, ¿no? Eso sí, intenta no dormir los 33 años de corrido ¿Cómo están mis negritos lindos? Aquí les saluda Black Pita y el negrito más lindo de todos Y fíjense muchachos que les quiero contar algo que le pasó al tío Neta No ven pues que lo sacaron de un restaurante Y lo sacaron de un restaurante Y lo que pasó fue que él pidió su hamburguesa Y cuando se la llevaron Se le quedó viendo la hamburguesa por una hora Y solo estaba acariciando la hamburguesa Acariciando la hamburguesa y no comía nada Un mesero se le acerca y le dice Mire tío Necta Díjese que ya tiene nerviosos a todos los demás comensales ¿Y usted por qué está haciendo eso? Yo le dice Es que fue al doctor Y me dijo que tenía que cuidar lo que me comiera Por eso estaba ya acariciando la hamburguesa Este tío Neta Yo por eso cuando como no comparto nada ¿Pero y eso qué tiene que ver? Ah, porque el que cuida lo que tiene no lo comparte Este Pablo, pero tiene razón Mucho ojo, seguimos aquí en Moralecas Vos Neto, ¿qué tan cierto es de eso Que veniendo al pueblo te asaltaron Y te robaron hasta el caballo? Sí, bonito Mira vos, me llegaron y me salieron unos bandidos Por allá por la quebrada Boneto, y a todas estas Y la pistola que te presté Ay, Neto, cállate ¿Vos crees que yo soy bruto, pues? Si esa pie en la escondida la llevaba Si no, me la roban también Mira, mira Marcelo Yo sé que estás leyendo ahí algo muy interesante Pero necesito preguntarte algo Cuéntame Lucas, cuéntame que te presto atención Pues mira Marcelo, mira Me acaban de llamar Yo sé que tú tienes mi número registrado Como contacto de emergencia Pero tampoco es para que me llamen Diciéndome que has llegado desnudo al mercado Venga Parece el problema Lucas Pues por lo menos me debes una explicación De por qué hiciste eso Venga, yo te explico Porque es bastante sencillo, la verdad Yo he llegado al supermercado Y ha dicho 50% de descuento en pelotas Y venga Que no iba yo a ahorrarme ese dinerito Pues venga Marcelo Pues de ser así Porque fuiste Dijeron en pelotas No en canicas Pero venga Que a mí sí me van a dar ese descuento Venga Mira pues Pablo A que no te animás A llamarle E invitarla a salir No, ya ¿Cómo lo voy a llamar? Mirame Y es tan linda Hogareña Niña de casa Pero es que eso no tiene que ser miedo Tiene que ser la virtud Que te hagan detrás de ella Porque es más Mira Vos Proponale un plan bonito Y convencela Hombre Tenés razón Pero déjame pensar en un plan Y yo la llamo Le voy a decir algo así como Va, pero apurate pues porque ya estoy amando Raúl Apuerta, apuerta Eh, aló Aló, ¿con quién hablo? Eh, sí, sí, sí Soy yo ¿Quién yo? No, yo, no tú Soy Pablo Ah, Pablo Sí, dime ¿Qué necesitas? Nada ¿Qué harás ahorita en la tarde? Pues nada Ah, perfecto Es que justamente de eso te quería hablar No sé si querés venir a comer Lo que hizo mi mamá ¿Y qué hizo tu mamá? ¿A mí? Pablo, ¿qué te pasa? So, so Hola Nice, qué rico Un quesito Carne a la parrilla Costilla Y a todo nice Donde podrás disfrutar de una amplia variedad de platillos Desde quesos hundidos nice Parrilladas Mar y tierra Costilla Sol Jack Y los deliciosos desayunos del Gran Chapín Y el desayuno de la abuelita También cuentan con salones para hacer de otro evento algo especial Visita Nice en Xela Chimaltenango Y en la zona 9 de la ciudad capital Ven y pásala a todo nice ¿Se vende madre sin sentimientos? Ah, eso dice aquí Raúl, se vende madera, zinc y cemento Sí, pues Pero, bueno Por ahí va Raúl, ¿te das cuenta por qué es importante que vayas al doctor a verte lo de los ojos? Sí, tenés razón vos Pero fíjate que tengo una doctora que me mira a los ojos Y Vieras qué bien la pasamos Ha de ser una de esas doctoras veterinarias que les gustan los animalitos Miren, mucha Ustedes ya están igual que el nito cuando el sombrerón le llevó la carta Pero bueno, mira vos qué telegramón este Dos páginas me mandaron Y con letra grande para que lo leas bien, miren Pero a ver si lo puedo leer ¿Por qué yo no saqué mis lentes, Nito? Ya todo le dio Déjame ver Dice El motivo de la presente Es para que se sirva a ir a recoger el buffet al ahogado del río Dice Así dice, Nito Hacer una cevichería, Olga, ¿sí o yo? Bonito, ahí lo que dice es Ir a recoger al bufete del abogado de su tío Ahí sí, mira, ahí dice El excremento en esencia que le dejó a usted por ser su única familia Dice Que me dejó, ¿qué dice? El excremento en esencia que le dejó por ser su única familia El testamento de herencia que le dejó a usted por ser su única familia Ah, pero se parecía un poquito Este Nito Vos, mi tío, me dejó una herencia Ay, ya somos ricos, somos ricos, vos netos, somos ricos Somos ricos la gran patria Aquí está la dirección, mira vos ¿No somos cuates, güey? Vamos a practicar más despacio Bueno, tío, pero entonces, ¿sí les dejó el excremento en esencia? El testamento en herencia, Raúl O sea, el documento legal Uy, chica Hoy sí te viste puro guisache de verdad, Pablito De haber sabido, a vos te traigo las escrituras del doctor Escrituras del doctor Sí, unas escrituras que me dio receta que le dicen que fíjate vos que tiene una letra que no le entiendo ni papa Bueno, bueno, tío, pero entonces, ¿qué pasó con la herencia? Pues miren, muchachas, lo de la herencia de la película, eso era una broma Ah Lo de la herencia del tío Necta, todavía hay que esperarla Porque esa, sí es un verdadero misterio Ay, tío, yo, la verdad es que no puedo tenerme herencias Por eso mismo, es que estoy tratando de echar a andar mi negocio Ah, por eso es que estabas viendo cosas en el Marketplace Exactamente Fíjate que con todo esto de la película se me ocurrió empezar a vender unos amuletos de la buena suerte Calzoncillos limpios para espantar a los espantos ¿Y qué te falta? Pues, solo un buen eslogan ¿Y quién es Logan? Ah, ya sé, es el Logan que sale en la película de los X-Men No tío, eslogan, o sea, una frase publicitaria que llame la atención para vender el producto En este caso, los calzoncillos Amuletos, Pablo Amuletos Ay, este cementerio sí que está bien grande vos, Neto Pero a mí me da miedo entrar Y no es lo que te decía, pues, que yo no quería entrar Ah, pero ¿y entonces qué hacemos? Pero mira, no te preocupes porque yo traje mi amuleto de la buena suerte ¿Y cuál es tu amuleto de la buena suerte? Ropa interior limpia ¿Y de dónde sacaste esos avos avos? Mi mamá lo decía y la mamá de mi mamá lo decía también Mi abuelita, la Meche Decía que de buena suerte era cargar ropa interior limpia para ahuyentar a los espantos Ah, bueno, si es así, si querés entramos Sí, yo mismo la lavé y planchadita bien, Neto No te preocupes, vamos Chambones, son ustedes muchachas Si miren pues, la cosa es bien fácil Yo les tengo un eslogan Amuletos de la buena suerte Si los echa a perder, los lava y se los vuelve a poner Cuando un vehículo se detiene o maniobra abruptamente delante tuyo Hay por lo menos dos opciones Frenar de pronto o esquivar Para esquivar tienes que tener conocimiento de todo lo que está a tu alrededor Y la mejor manera de hacerlo o saberlo Es revisar los retrovisores cada 10 o 15 segundos Para no perder esos milisegundos importantísimos en el momento de la maniobra Recuerda que manejar moto es una gran responsabilidad Ojo a los detalles y véalos seguro Al Neto lo picaron las hormigas Se les subieron las hormigas Creo que andaban perdidas en el pantalón buscando el hormiguero Cabal, bosnito Mira, bosnito, sos gallo Ya puedes hacer por lo menos una a dos Oche cara Te está yendo bien en la academia de fútbol, bosnito Ahí aprendí bastante, tío Ah, qué bueno Fíjese con decirle que aprendí a imitar a Roberto Carlos ¿A Roberto Carlos? Sí, tío Sos gallo A ver, hacerme una muestrecita Aquí le va, tío Vamos a ver Aquí estamos Aquí estamos Mire, pues, tío Mire esta imitación Mire, pues Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo pensé que a Roberto Carlos el futbolista, no el cantante Ah, eso sí me falta Eso sí me falta un poquito Pero aquí le va Vos, es que de haber sabido Que de ese Roberto Carlos estábamos hablando Yo mismo te digo que el tío Necta también se la sabe El tío Necta Pues sí, lo que estás hablando Si no entró a la academia No pues Pero si él también Solo cama y mesa Como la canción Continuamos en Moralecas Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Entendido, Fabio Y luchamos Perfecto Nos vemos a las once de la noche A la vuelta del parque Ni dudarlo, compañeros Te esperamos, Fabio Prego Ay, Fabio Como que me di un poco de hambre ¿Por qué no vas a comprar unas bebidas? Y una tortilla también Bueno, está bien Bueno, está bien Pero... ¿Qué bebida quieres? ¿Se me antoja una limonada? Ajá ¿Y la tortilla española o francesa? Da igual De todas formas No voy a hablar con ella No voy a hablar con la francesa y española ¿Qué clase de problemas de comunicación ha de tener con la comida china? Este es un problema real con el que nos enfrentamos día a día en una vez Si usted tiene un caso escolar en su hogar No se puede llamarnos No está sola Fíjense muchachos Y algo detesto yo Es que la casa esté sucia Desordenada Y maloliente Por eso Hay que ordenar Limpiar Y echar desinfectante Yo por eso lo hago todas las mañanas Antes de que mi esposa se levante Mis queridos amigos Esperamos que se hayan gozado Segundo a segundo Y minuto a minuto Este programa que con mucho cariño Preparamos para todos ustedes Yo me la he pasado De maravilla Y por eso les recuerdo Que ustedes pueden repetir Escenas o el programa completo A través de nuestras redes sociales Instagram Facebook TikTok YouTube Y X Ahora sí Terminamos con nuestra edición Con una historia Y su respectiva Moralegra Y la historia y la moraleja Con la que terminamos el día de hoy Habla de un señor Que quería un jardín hermoso Este señor se encontró Con una semilla muy rara Y la fue a plantar a su jardín Pero se olvidó de regarla Se olvidó de darle cuidado Y después de tantos meses Salió a ver como estaba Y se dio cuenta Que no había nada El señor se puso muy triste Se desilusionó Y esto le dejó una gran lección Podemos tener Lo mejor del mundo Pero si no le prestamos atención No le damos el cuidado necesario Y no lo regamos O fortalecemos Podemos llegarlo a perder Esto aplica para relaciones Para amistades Para todo lo que tú quieras Con tu vida Que florezca Con esta historia Terminamos dejándolos Con los bloopers Y los errores Que Raúl cometió En la producción De este subprograma Y los esperamos aquí La próxima semana En Moralegas Como dicen Que es lo mejor El problema es ser muy cabezón No entro bien Una vez más Esa mujer De fea No merece 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 Muy hombre No, no se merece No me merece No me merece No me merece No me merece